Y hay que seguir, esto es junior, hay que seguir. Estamos con la ilusión de seguir siendo competitivos en las tres competencias. Como en algún momento dije, tenemos que estar tranquilos. Esto no nos tiene que, digamos, que confundir, ni mucho menos. Es un partido más, se ganó, importante era ganar. Se ganó creo que muy bien, pero hay que seguir tranquilos. El miércoles volvemos a jugar, tenemos dos partidos más por la liga, de todos contra todos, tenemos partido Copa Best Play, tenemos mucho compromiso y es importante ir en acceso. Es importante que en este momento nos agarre una curva ascendente y tener a todos bien, porque hoy jugaron muchos que por ahí no venían con tantos minutos. Edwin tuvo un muy buen partido, aprovechando, ya venía trabajando bien desde siempre. Y así otro muchacho, contento por Fernando, que volvió el gol. Muy buen partido Zambuesa, bajó y se va agarrando ritmo. Bueno, creo que en línea general no me quiero olvidar ninguno, porque todo bien. Martínez respondió bien en el arco. La verdad que muchas cosas positivas, gracias a Dios. La siguiente pregunta la hace Fabio Poeda, de Blues Radio. La siguiente pregunta la hace Fabio Poeda, de Blues Radio.